¿O conoces a él? No, yo no sé quién le es, nunca lo había visto Estamos en un motel, como pueden ver Aquí que hay porno, yo creo que hay porno Aquí habrá porno, sí, va La habitación número 8 Es que no hay porno en la tele No, es que no la he prendido ni siquiera A ver, un momento, la prendo ¿Ahí hay un control? Ah, ya tengo el control Gracias a mi querido Borre Ok, ¿el porno dónde lo encuentro? No hay porno, no hay porno, no hay porno, no hay porno Viejo, no hay porno, gracias No hay porno, güey ¿A tu vecino? Buenas tardes No hay porno, güey, ¿qué pasó? Ah, ¿qué onda, carnal? Oye, perdón, que te moleste Es que tapé mi baño Estaba, acené como que, no sé, chilorio, no sé, chilis ¿Me podías dejar pasar a tu baño? No, no mames, güey Para tirar los niños al tanque, güey No puedo, la neta, carnal Para dejar caer el tamarindo, güey No, no puedo, viejo Yo te conozco, güey Yo no sé, estoy con una vieja, ahorita no Te conozco, viejo ¿De dónde me conoces? No sé, pero yo te conozco No mames ¿De dónde vergas me conoces o qué pedo? No mames, ¿con quién estás, güey? Estoy con mi novia, cabrón, qué pedo Estoy haciendo... Ya sé quién eres, güey ¿Qué pedo? ¿Qué se te ofrece o qué? La neta los venía así yendo, güey ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Cuál es tu pedo, qué? ¿Tu vieja no te ha dicho nada de mí? No, nada de mi muchachito Ah, pues... Ahí le preguntas, porque ya queríamos hablar contigo No mames, ¿cuál le preguntas? Mejor tú dime, no mames Pues pregúntale Dile la verdad Tú dime, tú dime Oye, ¿pero si me vas a dejar pasar al baño? No, no te voy a dejar pasar a ningún lado Mejor dime qué pedo con ella ¿Por qué? Tú dime qué pedo, no mames Pregúntale la verdad, carnal Güey, ¿tú de dónde conoces a mi novio? ¿Qué pedo? Pues... Primero déjame pasar al baño, güey No, no te voy a dejar pasar Mejor tú dime qué pedo Oye, ¿o conoces a él? No, yo no sé quién es Nunca lo había visto Oye, pero déjame pasar al baño Y ahorita le explicamos No, no puedes pasar Dime tú qué onda Pues vengo al baño, güey Pero es que los venía así yendo Pero necesitaba... Pero tú me dices que... Pues la conozco, brother Pero ¿de dónde la conoces? Nada más dime ¿Qué tienes que ver tú con ella? Pues mira, ya que te pregunte Que te cuente ella, güey Yo ya me voy, güey No, no mames Vení Güey, yo no lo conoces, no mames, Barbie No lo conozco, no sé ¿Qué has tenido tú que ver con ella o qué pedo? Pues he tenido muchas cosas que ver con ella Me he dejado pasar al baño antes No mames, Barbie ¿Le vas a creer a él? Güey, no mames Si nos vino a seguir... Yo no lo conozco No sé, nunca lo había visto en mi vida ¿Qué vas a creer a alguien? Tengo dudas Porque no es la primera vez que pasa esto No sé ¿Y por qué? ¿Y por qué dices tú? Dejaste pasar al baño No sé No te pases de verga No me haces golpear No me haces golpear No me haces una cualquiera No sé, güey ¿Qué pasó? ¿Eh? Oh, perdón Este... No, pues nada Si me vas a dejar pasar al baño, ¿no? No, no puedo No, bueno, pues... Este... Pues nada, güey Ahí le disculpa por los problemas Oye, pero ella no es No mames, como que ella no es Ella, tú no eres... No, discúlpame, carnal Me equivoqué ¿Qué es esto? Me equivoqué bien cabrón, güey Perdóname, güey Güey, ¿qué es esto? Perdóname, güey Ábreme, güey Ábreme, ábreme, ábreme No mames, güey Eh... Hola ¿Qué tal? Tu vecino ¿Tu vecino? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, este... Te estaba viendo que pasaste con tu chava y eso Este... ¿Me dejas pasar a bañarme, güey? Es que... Ah, pero es que... Oh, déjame echar los tamarindos al agua, güey Al tanque, güey Yo deja que se tarde un poquito, ¿no, brother? Pero... ¿Con quién estás, brother? Con mi pareja nomás Ajá Ok, es que... Era súper urgente, güey Sí Oye, yo te conozco, brother ¿Sí? Yo te conozco, güey ¿De dónde? No mames, güey ¿Qué estás? ¿Estás con mi vieja, güey? ¿Qué? ¿Estás con mi vieja, güey? ¿Cuál? ¿No? ¿Por qué? Güey ¿Cómo dices eso? ¿Estás con mi vieja, güey? Claro que no ¿Cómo es que...? Brother Brother ¿Qué pasa? Brother Brother, te conozco perfectamente bien Eres el otro, güey ¿Cuál otro? Pues, bueno, yo soy el otro Mucho gusto, soy Kevin Soy la otra rama de tu novia ¿Cómo está eso, brother? ¿Cómo está eso? Pues, brother No, tú no nos... Yo no te conozco Carnal Carnal, tranquilo, brother Yo soy la otra rama No ¿Te acuerdas que los jueves llega tarde? No, bueno No sé, no sé la neta ¿Me vas a dejar pasar a bañarme? No, güey ¿Sí o no? No, ya, sí, con eso no, güey Brother, pues, te estás parchando mi culito, brother No, no es tu novia Brother Nunca te ha visto Pero tú no eres Jorge, ¿verdad? No, no Bueno, es que la novia de mi amigo también tiene rastas y así No, brother Pues, es la novia a la que me estoy parchando Perdón si me equivoqué No, no te preocupé ¿Sí puedo pasar a rifármela en el baño? ¿A grafitear tu baño? ¿A grafitear mi baño? No, brother Pues, es que ya Están aquí, ¿verdad? Sí, pues, ahí desnuda ¿Aceptan un tercero o algo así? Es que yo estoy solo ahí en mi cuarto No, brother, no ¿Cómo crees? Bueno, carlón Bueno, pues, cuídate mucho Hasta luego, cuídate Ábreme, güey, ábreme Pinche marihuana, güey Ese vato se veía bien No sé, güey Se veía como que andaba, no sé, drogado No sé, güey Me hubieras dicho que se veía así, güey No mames, güey ¿Qué estarán diciendo, güey? ¿Nos vamos ya? Vámonos ya, güey Yo con la cámara, güey No mames, güey Amigos, acabamos de terminar de grabar el video Estuvo bien, perdón Nos tuvimos que salir de ahí como ¿Cómo se dice? Como alma que lleva el diablo Como alma que lleva el diablo Muchas gracias a Borre ¿Qué sentiste, Borre, de este video, güey? Eh, pues, nada, güey Porque en realidad tú fuiste el que estabas ahí Pero estaba yo escondido Viendo como las recamaristas Estaban viéndose, güey Y radiándose por todos lados, güey Oye, güey, qué pedo Es que no sé Y llegó ahí vigilantes, güey Viendo ahí, asomándote No mames, güey Estuvo bien, perro Síganlo en Instagram Que, güey ¿Quieres comer algo? Vamos, güey Vamos Acuérdense de seguir a Borre en Instagram Síganlo en su canal también Tienes un canal, ¿verdad? Tengo un canal Aquí va a estar todo en la descripción La neta Vamos a comer algo, güey Porque ¿Qué se te antoja? No mames, a comer algo Mi cartera Se me olvida Siempre se me olvida mi cartera Uff ¿De cuál? ¿De este? No, Pepsi Light No, yo quiero Pepsi Si van a tomar refrescos No tienen tanto gas Cómalo ustedes ¿Se lo sirvo? ¿Se lo sirvo? Este, se trata de los hombres que les pegan a las mujeres ¿Quieres salir en mi entrevista? No mames, güey No, manches ¿Te quieres suscribir a mi canal, amigo? Se llama Watch Out Si te quieres suscribir ¿Sí? ¿Te suscribes? Va ¿Te suscribes? Se suscriben a mi canal ¿Va? De Watch Out ¿No le estás escupiendo a mi hamburguesa, güey? No, nada ¿Sí le has escupido a la hamburguesa de la gente, güey? No, la verdad No Tengo un vato acá con una playera de McDonald's, güey Que llega acá con el uniforme de McDonald's, güey Y te digo, oye, güey, la neta Me acaban de correr, güey De allá de McDonald's Pues me das chamba aquí Pues para que veas que si estuve trabajando allá ¿Qué dirías, güey? No, la neta no ¿Qué le dirías? Les quitan el uniforme cuando los corren ¿Ah, sí? Pero pues imagínate que ese güey se lo haya robado, güey Amigos, de verdad Si les gustó el video Suscríbanse Nos vemos mañana Bueno, mañana no ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que vernos mañana? Denos un like Va a estar chido ¿Qué están diciendo? No sé ¿Se preocuparon, verdad? Sí Ya va a entrar Luego ve el cuarto Y a ver si no hay ¿Todo eso te estás grabando? Sí, güey No lo usaron, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Eh? No lo usaron No lo usaron No jamás la de esa madre, güey ¿Esta? Sí No, güey No te sabes por aquí No te sabes por aquí Mira No me lo usaron No me lo usaron Gracias por ver el video.